La lealtad de Grupo Bimbo hacia Juguetón y la Niñez Mexicana se demuestra año con año con el apoyo que nos brindan cada 6 de enero. Es un evento muy importante para nosotros, es parte de nuestro programa de sustentabilidad de Grupo Bimbo y bueno, estamos muy contentos de apoyar por séptimo año, llevando los juguetes, poniendo el transporte, nuestros compañeros de la Fuerza de Ventas que van a visitar casas, hogares, hospitales y bueno, llevando alegrías a los niños. Contribuir para lograr millones de sonrisas es parte fundamental para el grupo y todo su equipo. Casa mucho el proyecto con los valores de la compañía y con los valores con los que predicamos y bueno, pues muy contentos la verdad, porque bueno, pues ayudando también a los Reyes Magos a hacer realidad estas fechas tan importantes para los niños que tanto esperan durante el año. Y es que ya es una tradición que sus camionetas sean parte del transporte oficial el Día de Reyes, así como la ayuda de sus colaboradores para repartir los juguetes caracterizados como pollacitos. Es mi primer año y me siento fantástico, más que nada, gracias apoyando a los demás, a los niños repartiendo su juguete. Espero que estén felices y vamos con todo. Feliz, feliz. A mí me encanta estar con los pequeños, demostrarles cariño, un abrazo y ver que te regalen una sonrisa es algo muy grande. Es demostrarle a los niños que no están solos, es ayudarles, es a los niños que no tienen hogar, que no tienen papás, son niños maltratados y llevarles una sonrisa, ¿no? De parte de, bueno, de Juguetón, de TVA Seca, de Grupo Bimbo. Agradecemos su participación ya que juntos logramos provocar más de 18 millones de sonrisas. ¡Grupo Bimbo está con Juguetón! Con imágenes de Claudia Kigua e información de Brenda Cervantes, a quien corresponda. Muchísimas gracias a Grupo Bimbo que por séptimo año consecutivo, de verdad se han convertido ya en parte de la familia Juguetón. Definitivamente, este 6 de enero, gracias a todo su apoyo, llegaron miles y miles de juguetes a todo México. Ellos se suman siempre con nosotros, no nada más con el donativo de juguetes, sino que también prestan el transporte oficial de la compañía, se suman colaboradores a este día de entrega y en el momento de que se levantan las banderas, el banderazo de salida, salen todos en caravana y se reparten las diferentes instituciones, hospitales, casas, hogares y bueno, pues repartiendo sonrisas por todo México. De verdad, gracias por seguir siendo este gran aliado en el juguetón y esperemos que sean, bueno, pues no solamente 7, sino muchísimos años más con nosotros, de verdad. Reciban un fuerte abrazo, no solamente por parte de nosotros, sino también de todos los niños que gracias a ustedes recibieron esta sonrisa el Día de Reyes. Un regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón, un regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.